...y no quiero pronunciarme más sobre el tema de, digamos, el señor Mulder, quien sale en la primera plana del diario de la República, los chistosos. El mítin de la fraternidad del día de ayer ha sido para los chistosos, definitivamente. Un mítin amañado, un mítin con Polito, un mítin con Ómnibus, un mítin desastroso. Y lo que dice Mauricio Mulder, me tengo que reír, disculpe, ¿no? Lo que ha dicho Mauricio Mulder, malditos sean los corruptos. Tú, Mulder, ¿tú te atreves a decir malditos sean los corruptos? ¿Qué has hecho tú, maldito? No, disculpe, maldita sea la declaración es negativa, con todo el respeto de los radiodientes. ¿Qué has hecho tú, Mulder, con respecto al INAVEC? ¿Qué has hecho con respecto a tu asesor Minayay, creo? ¿Qué has hecho con respecto a Manuel Pato García, que lo tiene en tu junta directiva? ¿Qué has hecho con distintos miembros de tu junta directiva, que están implicados en graves actos de corrupción? Tú eres el más corrupto, políticamente hablando, porque estás usurpando un cargo que no te corresponde. El Congreso del Partido te dio, te dio avance hasta el 2006. Y como te denunció Wilber Bendezú, lo sacaste a patada, por orden de Alan García Pérez. Y Wilber Bendezú, parlamentario andino, vicepresidente del Parlamento andino, está como fantasma sin cabeza, llorando por aquí y por allá, porque le quitaron el cargo. Acaban de cerrarle la puerta en el Congreso, no es cierto, a Wilber Bendezú, lo trataron como si no maldice nada, porque Alan, lógicamente, el presidente considera que no es importante que hable sobre Aya de la Torre y su tesis antiimperialista, porque ahí en la Torre plantea nacionalización de tierras e industrias, acción contra todo imperialismo, de cierta unión política y económica de América Latina, y eso es lo que iba a decir Wilber Bendezú ayer en el Congreso de la República. Pero como Wilber Bendezú es ingenuo, a pesar de sus casi ya 60 años cronológicos, pero políticamente parece que tuviese 7 años de edad, como es ingenuo, le encargó a Fabiola Morales y Álvaro Gutiérrez que le consigan el local del Congreso. Cuando Fabiola Morales y Álvaro Gutiérrez están arrodillados, hincados de rodillas ante Alan García Pérez, o me equivoco. Por lo tanto, le jalaron la alfombra, le cerraron la puerta del Congreso, y Velázquez Kekein, que definitivamente quiere ser ahora presidente regional, porque ya la presidencia del Congreso de la República le ha quedado grande, lo dejó botado en la calle. Por lo tanto, una ofensa a Aya de la Torre, porque se iba a hablar sobre él. Y otro, pensa, Aya de la Torre, es lo que pasó el día de ayer en Alfonso Huerte, con un Mulder que de descarado ya cumplió las cotas mayores. Y Alan García en un acto huachapo, desfila acorazado por los cuarentones, y todito con camisita blanca. ¡Qué huachapo, por Dios! El señor Víctor López Orihuela, el señor Omar Quezada, el otro señor Carlos Arana, es decir, la huachapería completa. La huachapería completa. Bien, llamen ustedes, 332-7779-332-6583.